Hola, nosotros somos Bruno y Joel Y hoy vamos a ir a escaleras mecánicas y vamos a hacer muchas estupideces a ver que sale Hola, yo soy Joel y estoy mandando este video porque quiero participar en el show de talentos Mi talento es cantar Píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Voy a ganar Hola, yo soy Joel Enriquez, tengo 20 años y estoy mandando este video porque quiero participar en el casting para el show de talentos La verdad es que mi talento es ser lindo y tengo cara de modelo Si necesitan un modelo, por favor, llámenme a mí porque yo soy el más lindo de todos Saludos Quiero participar en el show de talentos Mi talento es meter mi puño en mi boca Mi talento es dar risa ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando O sea, taladrando O sea, bueno, a mí ya no me da risa porque ya yo me sé el chiste Pero si me escogen, se los juro que busco más chistes por Google Mi talento es mostrar mis músculos Bueno, ahorita no se ve muy bien, lo que pasa es que la luz Pero bueno, si me escogen estaría muy agradecido y estaría dispuesto a mostrar mis músculos cuando ustedes me lo pidan Un permiso Permisito, por favor Hola, yo soy Joel Enríquez, quiero participar en el show de talentos y mi talento es sonreír bien Esa es mi sonrisa Si la necesitan, llámenme Estoy disponible Esa es mi sonrisa Mi talento es reconocer buenos talentos, así como me di cuenta de que yo tengo talento para reconocer buenos talentos, así que si necesitan a alguien que reconozca buenos talentos llámenme. Se prendió el perreo en las escaleras mecánicas. Tengo 20 años y quiero participar en el show de talentos, bueno la verdad es que no tengo talento y tampoco ando estudiando ni nada, pero o sea, yo hago lo que sea por dinero así que si necesitan a alguien que trabaje para ustedes, llámenme por favor. Mi talento es enamorar chicas, toda la chica que me ve se enamora de mí. Ah sí, algo con lo que nací, no sé, ya te enamoraste tú también. Te vi, te enamoraste. ¿Qué pasó? Escriban aquí abajo en los comentarios qué más les gustaría ver y también si todos dan a like, haremos más videos en escaleras mecánicas. Nosotros ya nos vamos, pero nos vemos el próximo domingo con otra épica broma. Suscríbete en esta bola de aquí arriba, también puedes ver este video y este video. Eso ha sido todo por hoy, adiós.